Se lastima a mitad de la lucha a Dr. Muerte, ¿qué piensas de eso? Estamos expuestos, si no hubiera sido ahí no hubiera sido ni más, es el pan de cada día de la lucha libre, es una desgracia que se haya lastimado a alguien y a su sufrina ahorita, pero lo importante es mirarnos en el jardín y sobre todo el objetivo principal es que el rival se recupera. ¿Qué esperamos para Raptor en más adelante? En esta faceta como independiente, vengo por más rentos, por más rivales, por más compañeros y seguir aprendiendo, y el objetivo ahorita a costo o plazo es la internacionalización, en Estados Unidos y en Japón así que no pierdan de vista Raptor porque tiene nuevos proyectos. Muchísimas gracias.